1, 2, 3, 3, 4, 1 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 Alguien saliera a la cárcel Mejor lo hubiera salido Los sabios pueden bastante para perder tu cariño y hasta la muerte a mi madre y tú me habrás de camino Recuerda, mujer ingrata por defender tu cariño Me dieron pies con las que no acabaron conmigo y por esa misma vaga me convertirá sencillo Repita, ya no dejo las campañas de olvido me están contando a mi pueblo lo que tú hiciste conmigo Ayer salí de la paz mejor no vieras a mí que no acabaron conmigo que no acabaron conmigo que no acabaron conmigo y hasta la muerte y hasta la muerte No importa que venga la que me venga, voy a adorarla con un ritmo de alma. Para ti mi alma que se siente, para ti el lo que has perdido. A su razón, no merece nadie. Una pequeña princesa, derrama más sangre de tu ordea. No importa lo que venga, da regreso Dios. No importa lo que venga, da regreso Dios. No importa lo que venga, da regreso Dios. Que venga, da regreso Dios. No importa lo que venga, da regreso Dios. Por favor, no importa lo que venga, voy a adorarla con un ritmo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!